En este video te voy a contar la historia de cómo gané $38,000 en un día o unos $1,800 dólares en ese mismo día sin hacer nada. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Este video va a ser una historia donde les voy a platicar cómo fue que llegué a eso y todo lo que estuvo, lo que tuve que haber vivido y haber hecho antes de llegar a ese punto. Entonces, todo esto comienza el día 4 de noviembre, el día después de las elecciones del presidente de Estados Unidos, donde básicamente hubo una buena subida en el mercado, en la bolsa de valores. Entonces, yo les estaba compartiendo en mis redes esta foto que ven aquí, donde yo les decía, ¡Wow! Mira, este día gané $1,300 dólares, como lo puedes ver ahí, esas son las acciones de ese día, en ese momento, esa era mi ganancia. Y yo lo que les comentaba era que eso realmente era casi lo que ganaba como ingeniero en México en un mes, trabajando alrededor de 200 horas al mes, son 48 horas por semana, 4 semanas, un poquito más de eso, a lo mejor un sábado o domingo, son como unas 200 horas al mes. Entonces, más o menos para yo perseguir ese ingreso, tenía que trabajar 200 horas en un mes. Sin embargo, con la inversión que tenía en la bolsa de valores, que es una parte de mi portafolio, no es ni la mitad del portafolio, en un día generé eso. Ahora, ojo, esto nunca lo voy a generar a diario, es imposible, pero si tú en un porcentaje de 10, 20% al año es lo que logras obtener de rendimientos, puedes sacar números muy interesantes, ahorita lo vamos a ver. Pero déjame primero te cuento quién era yo, o sea, mira, yo realmente cuando estaba estudiando, yo soy esa persona que está ahí, sí, en la caja, soy el que atendía en un café en el cine, era el que era el cajero en la entrada, el que te servía el café, el que servía las palomitas, el que recibía tu boleto en la entrada, etcétera, etcétera, llegaste a limpiar el baño y todo. Este es un trabajo que yo tenía, era un trabajo de medio tiempo, cuando yo estaba estudiando la carrera, ahí todavía no generaba la primera empresa de negocios en línea, donde andía servicios del videojuego, entonces pues trabajaba en el cine, y yo básicamente me iba a estudiar en la mañana, me iba en camión, era como una hora, una hora y media en camión para llegar a la escuela, tenía algunas clases, a lo mejor comía ahí, y luego tenía que agarrar un camión para ir al cine a trabajar, y el camión también duraba como una hora y media en ir, una hora y media en regresar, porque a veces incluso regresaba a la escuela, a veces de ahí me iba a mi casa. Entonces ese soy yo de ahí, en la foto, trabajando en el cine hace algunos años. Ahí yo recibía un sueldo de más o menos 14 pesos la hora, realmente era muy muy mal pagado, yo creo que era de lo peor pagado que había, pero me apoyaban en cuanto al horario, podían ser flexibles para yo poder seguir estudiando. Entonces acuérdate de eso, 14 pesos la hora me pagaban ahí en el cine. Luego evolucioné, después de varios años terminé la carrera, muchas cosas pasaron, salí bien endeudado, como ya te contaban otros videos, y soy este de aquí. Censuré la cara a mis compañeros, ahí si se acuerdan de esa foto, y les mando un saludo si están viendo este video, pero básicamente aquí trabajé en una maquila, porque había como ingeniero, tenía un puesto que era bastante bien pagado en México, ingeniero en México. Entonces pues ahí estoy, ahí estoy muy contento, donde realmente todavía no tenía nada de educación financiera, y qué fue lo que hice después de salir endeudado, con lo que debía de la escuela, me compré un carro, sí, ese de aquí soy yo con el carro, no entiendo qué pensaba en ese momento, realmente hasta vergüenza, me va a mostrarles esta foto, pero en este canal somos bien transparentes, y la realidad es que yo cometí muchos errores, y ya te los he contado. Yo estaba endeudado, empecé a tener un ingreso más alto, que nunca había tenido en mi vida, qué fue lo que hice, me endeudé todavía más. Horrible decisión, fue una muy mala decisión, que tardé como dos, tres años o más en pagar. Pero bueno, o sea, ya fue hace tiempo, lo pagué, me tardé mucho, porque en ese momento como no tenía educación financiera, pues gastaba, no, todo lo que ganaba me lo gastaba. Empecé a ver que realmente no era bonito, estar pagando mes con mes una deuda, que era lo de la escuela, más lo del carro, más lo de tarjetas de crédito, en fin, tomé el control de mi dinero, etc. Ya te he contado esa historia muchas veces, pero ahí estoy yo. Entonces, vamos a hacer algunos números, nada más para que veas. Por cierto, ahí cuando trabajaba como ingeniero, el sueldo era bueno, o sea, habría ganado entre 30 y 40 mil pesos al mes, lo que pasa es que mi sueldo estaba en dólares, entonces, si el tipo de cambio subía, pues yo ganaba más, y en esos años el dólar subió mucho cuando entré. Entonces, de los 30 que originalmente más o menos iba a ganar, llegué casi a los 40, vamos a decirle 36 en promedio mensuales, que era un sueldo muy bueno, era casi el doble de lo que ganaba un ingeniero promedio en México, porque yo hablaba inglés, porque era bilingüe, ya te he dicho el poder del inglés, yo desde ahí ya ganaba el doble, nada más por saber inglés, ya te lo he contado también en otros videos. Entonces, ese día, 4 de noviembre, donde tomé esta captura de pantalla, sobre las ganancias que llevaba, acuérdate la primera que te mostré, eran 1.300 dólares, pero esa la tomé cuando inició la bolsa, cuando abrió el mercado, entonces ya realmente casi al cierre, ya bajaba 1.828 dólares de ganancia, esto fue lo que en ese día, una hora antes de que cerrarla la bolsa, llevaba en ganancia, fíjate, en ganancia en dólares. Entonces, esto fue sin hacer nada, sin trabajar, yo me desperté, ese día me puse a hacer otras cosas, no le dediqué ni un segundo a las inversiones en ese momento, y generé ese rendimiento, sin hacer nada, como dice el video, sin hacer nada. Ahora, obviamente, ¿quiere decir que no hice nada nunca? No, pues antes de, tuve que aprender a invertir en la bolsa, tuve que hacer la investigación de las acciones, pero es que una vez que haces eso, solo lo tienes que hacer una vez, aprendes una vez, haces una metodología, haces tu plantilla para evaluar empresas, etc., y luego ya nomás lo replicas con empresas, es lo mismo, para cada negocio es lo mismo, o tiene ganancias, o no tiene ganancias, y las devalúas de cierta manera, diferentes sectores, muy similar, hay varias métricas, etc., pero una vez que te lo aprendes, ya no te consume tanto a tiempo hacer el análisis, y luego una vez que haces el análisis de muchas empresas, y ya tienes un portafolio bien estructurado, con el que ya tengo aquí, ya el seguimiento que le tienes que dar es mínimo, o sea, si mucho una vez cada tres meses, lees sus reportes trimestrales, hay empresas que ni siquiera necesitas verlos, porque sabes que son muy buenas, aunque a base del anual tienes, entonces ya realmente el tiempo que le dedico a administrar, este portafolio de inversiones, es muy poco, en su momento me consumió mucho tiempo, cientos de horas a aprender, a estudiar lo de la bolsa, a hacer pruebas, indicando capital poco a poco, ya no, o sea, realmente el tiempo que le dedico es muy poco, a menos que investigue empresas nuevas, pues ahí sí es un proceso largo, 5 o 10 horas te puedes llevar por empresa, en hacer un análisis fundamental, bien detallado, una buena evaluación, etc., pero ya estas empresas, el análisis ya está hecho, o sea, ya nada más se actualiza cada tres meses, o incluso una vez al año, ni siquiera cada tres meses, en una evaluación, a ver cómo se ven todos, cómo se ven los números, ya el tiempo es muy poquito el que le dedicas, entonces en porcentaje del portafolio, eso es un 4.6%, por si estás preguntando, oye, pero ¿cuánto invertiste? Ah, bueno, pues aquí está, 41 mil dólares, ahorita lo vamos a convertir a pesos, para que veas más o menos los números, entonces, esto es lo que te quiero mostrar, fíjate, yo trabajaba en el cine, por ahora me pagaban 14 pesos, ok, a la semana eran 48 horas, realmente yo trabajaba un poco menos, trabajaba un poco menos, porque, porque iba a la escuela, entonces, pero vamos a dejarlo así como tiempo completo, eran 192 horas al mes, no borro esto, porque no se ve bien, 192 horas al mes, los 14 por hora, entonces yo ganaba al mes, más o menos unos 2.600, 3.000, 2.000 y algo pesos, ese era más o menos el sueldo, era muy poquito, si te pones a ver, para compararlo, lo que yo gané en la bolsa, en un solo día, fueron 1.828 dólares, como te mostré en esta captura de pantalla, 1.828 dólares aquí, vamos a convertirlo a pesos, el tipo de cambio, del día de hoy que grabo este video, es de 21 pesos, y está incluso un poco bajo, comparado al promedio que ha habido, pero bueno, vamos a tomarlo así, una ganancia de 38.300 pesos, en un día, sin hacer nada, comparado a que yo trabajaba, 192 horas, en este ejemplo, al mes, para recibir un pago, de 2.000 a 3.000 pesos, entonces, si hacemos una simple división, de lo que yo gané en la bolsa, que ven siendo este de aquí, lo que yo gané en la bolsa, entre lo que gané en el cine al mes, gané 14 veces más, en la bolsa, en un día, sin hacer nada, que lo que yo ganaba, en el cine al mes, o sea, tuve que haber trabajado en el cine, 14 meses más de un año, para haber ganado esta cantidad de dinero, y luego ni se diga, aquí todavía no estamos hablando de impuestos, pero en las inversiones, se pagan menos impuestos, de lo que ganas con un ingreso tradicional, entonces, muy probablemente, después de impuestos, te hubiera terminado con más dinero, por las inversiones en la bolsa, pero fíjate nomás, un año, 14 meses de trabajo, en un cine con un sueldo bajo, lo puedes ganar en un día, con las inversiones, sin hacer nada, o sea, el tiempo es mínimo, es impresionante, ahora vamos a ver el otro caso, ya cuando me gradué como ingeniero, trabajando en México, más o menos, trabajaba unas 200 horas al mes, que eran 48 horas a la semana, ponle una hora extra, dos horas extra, cada semana, por algún fin de semana, que se trabajaba, etcétera, más o menos eran 200 horas, al mes me pagaban, como te he dicho, en promedio, 30, 40 mil, vamos a ponerle 36 mil pesos, que era un sueldo muy bueno, porque sabía inglés, muy arriba del promedio, entonces, fíjate realmente, lo que gané en la bolsa, en ese día, era un sueldo mensual, un sueldo mensual de ingeniero en México, muy bien pagado, esto está muy por encima de la media, fíjate, en un solo día, o sea, qué impresionante, y realmente no entiendo, cómo puedes llegar a hablar con las inversiones, lo que ganabas en un mes de trabajo, después de 200 horas, y a lo mejor al principio, para aprender, yo le dediqué más de 200 horas a aprender, pero es que una vez que lo aprendes, ya no tienes que dedicarle mucho tiempo, fíjate el poder de la inversión, ahora oye, con cuánto puedo lograr esto, con qué portafolio, yo tenía 4 mil, 100, no, 41 mil dólares en el portafolio, que en pesos, con este tipo de cambio, son como 863 mil pesos, no es ni la mitad de mi portafolio, al momento que grabo este video, mi portafolio, anda como en 1.85 millones, o sea, no es ni la mitad, pero fíjate, nada más con esa mitad, un poquito menos de la mitad del portafolio, los rendimientos que se generan, y aquí te hice varios casos, para que los puedas ver, imaginemos un rendimiento del 10% anual, porque si yo gané 4% en un día, obviamente es imposible, todos los días de la bolsa, está abierta lunes a viernes, las 52 semanas, sería imposible ganar 4%, es muy muy complicado, rendimiento razonable al año, que ganes un 10%, va a haber días buenos como este, también va a haber días malos, en promedio ganarás un 10%, hubiera sido un rendimiento de 86 mil pesos, que si lo calculamos mensual, son 7 mil pesotes por mes, fíjate, por mes, eso ya es 3 veces lo que ganaba en el cine, pero aquí sin hacer nada, simplemente por tener eso invertido, invertirlo de manera correcta, y ganar un 10% anual, yo estoy dando casi el triple lo que ganaba en el cine, en ese momento, como te enseñaba en la foto, imagínate un 20% anual con ese monto, son 172 mil pesos, es el doble, que al mes vendrían siendo ya 14 mil pesos mensuales, 20% realmente no es tan descabellado, es algo muy alcanzable, muy razonable, yo tengo un rendimiento anualizado en la bolsa, de casi 50%, es como 48, 49%, entonces es más del doble que esto, pero bueno, imagínate un 30%, a lo mejor ya es algo excepcional, que a largo plazo es complicado, pero con montos pequeños, muy probablemente si lo puedes lograr, si dedicas el tiempo a elegir acciones individuales, correctamente, una ganancia de 259 mil pesos, con un portafolio de 863 mil, te daría al mes, 21 mil 500 pesos, esto ya es ingreso, entre comillas, pasivo, vamos a decirle semi pasivo, porque si tienes que estar hablando de seguimiento, tienes que aprender, etcétera, no es pasivo, no quiere decir que nunca has de hacer nada, a lo mejor al principio pones el trabajo, y después es mínimo el trabajo, ya es muy poquito lo que tienes que hacer, incluso como te digo, por ejemplo, hoy no hice nada, que estoy grabando el video, tuve esa ganancia, probablemente una semana después no haga nada, un mes no haga nada, y vas a seguir generando dinero, eventualmente elevar seguimiento, entonces fíjate 21 mil pesos, es realmente, esto es un sueldo completo en México, con eso puedes vivir, está bastante bien, pero aquí es semi pasivo, realmente no estoy haciendo mucho, 40% al año, 345 mil pesos, o ya 28 mil al mes, ahora acuérdate, esto es con un portafolio, de 863 mil pesos, pero imagínate que yo tuviera aquí, mi portafolio completo, como te decía, era 1.85 millones, vamos a decir que es el doble, entonces yo, con ese portafolio, ganando 20%, ya estaría ganando los 345, ya estaría ganando 28 mil, es decir, ya casi llegaría, si invertiera mi portafolio completo, en la bolsa, estaría ganando casi, lo que ganaba como ingeniero, en un mes, trabajando 200 horas, sin hacer nada, entonces, muchas veces me preguntan, oye Omar, se puede vivir de las inversiones, yo te puedo decir que, sí, sí se puede, no vivo de las inversiones, con esto a mí no me daría para vivir, como vivo ahorita, mis gastos son muy altos, apoyo a muchos familiares, etcétera, entonces, no, o sea, podría vivir ya a lo mejor eternamente, si me jubilara y gastara 15, 20 mil pesos al mes, probablemente sí, probablemente con ese portafolio, ya me diera para eso, pero en mi caso, pues estaba en falta bastante, entonces, fíjate lo importante aquí, empecé, acuérdate cómo empecé, empecé hace más de 12 años, pues nada, como estudiante, trabajando, ganando bien poquito, trabajando en un cine, en lo que había, luego, terminé la carrera, a gritos y sombrerazos, como pude, hacía negocios, trabajaba, mi papá me apoyaba cuando podía, cuando no había trabajo, pues no, me endeudé, salí con deudas, ahí llorando a tesorería, pero saqué la carrera, y tú lo puedes hacer más fácil, si estudias en una universidad pública, yo me fui a una privada, pues realmente, porque no sabía, que realmente en el futuro, no iba a ser tan útil, como yo pensaba, me duele mucho por eso, pero bueno, pues ahí estaba trabajando, con un ingreso decente, pero que de todas formas, tenía que estar trabajando 200 horas al mes, y actualmente, mira, ahí está lo del carro, actualmente yo sigo trabajando, todavía soy empleado, y ahora soy ingeniero en Estados Unidos, entonces digamos, pues tal vez el ingreso se duplicó, se triplicó, pagan más acá, pero así gastas también, tus gastos también se multiplican por dos, por tres veces, porque todo es más caro, entonces, todavía definitivamente estoy muy alejado, de ganar lo que gano en un mes como ingeniero, pero ahí va, realmente ahí va, imagínate ya, un portafolio de 1.85 millones, ganando el 40% anual, que sería esto el doble, serían como 700 mil, que ya se va acercando más, ya serían 56 al mes, entonces, te vale falta, a lo mejor, multiplicando el portafolio por dos, por 2.5, un buen rendimiento, a lo mejor por tres, tal vez, ya alcance a ganar lo que gano como ingeniero, en ingresos semipasivos, simplemente por las inversiones, que impresionante, entonces, cuando me dicen, ¿puedes vivir las inversiones? yo te diría, sí, solitas tener un capital grande, y gastos bajos, mientras más gastes, pues necesitas tener más capital, y mayores rendimientos, mientras menos gastes, es mucho más fácil, como te digo, con este monto, probablemente ya podrías vivir en México, con 15, 20, mil pesos al mes, incluso a lo mejor 10, si lo bajas mucho, pero depende, de cómo quieres vivir tú, entonces, espero esto te motive, o sea, realmente no quiero que lo veas como, oye, qué tipo tan arrogante, nada más me está mostrando números, estoy mostrando números reales, transparentes, mira, si aprecias la transparencia, que te comparta mi portafolio, mis datos reales, para buscar motivarte, y que veas que invertir, es muy muy poderoso, por favor, dale un like al video, para que llegue a más personas, créeme que lo que menos quiero, es pensar que estoy presumiendo, realmente, como te digo, yo te comento, te cuento mis errores, como los tuve, mi educación financiera mala, mis papás, pues estaban, estaban prácticamente, sin ingresos, o sea, ganaban muy poco, no tenían ahorros, por eso compré el carro, y me endeudé, porque a pesar de que estudié, en una buena escuela, pues realmente, nunca me enseñaron nada, sobre educación financiera, entonces, luego aprendí a la mala, y bueno, íbamos recuperándonos, pero lo que quiero que veas, es que yo soy una persona normal, a lo mejor, tú estás en una situación, donde yo estuve, tienes a lo mejor, un ingreso bajo, estás empezando a armar tu portafolio, a lo mejor ya tienes deudas, no te preocupes, ve de donde vengo, o sea, ve de 800 mil pesos, los pagué, y ahorita voy a llevar un portafolio, de casi 2 millones, ve los rendimientos ya que se están generando, con rendimientos, menos, 10% o 20%, o sea, no es nada exagerado, pero no tienes que inventarte, la rueda del otro mundo, o sea, realmente, unas empresas buenas, que elijas, mira, realmente mi portafolio, Facebook, Amazon, Visa, Google, son empresas buenas, son empresas buenas, encontrar ese tipo de negocios, no es tan difícil, ya a lo mejor algo más complicado, como un Fiverr, un Carnival, poco a poco vas a ir aprendiendo, pero nada, pues te quiero motivar a que inviertas, que veas un caso de una persona real, que decidió tomar el control de su dinero, y te aseguro que ya nunca más me voy a endeudar, aprendí a la mala, espero esa historia te sirva, esa es la historia de cómo gané 38 mil pesos, o alrededor de 1800 dólares en un día, sin hacer nada, si te gustó el video dale me gusta, suscríbete al canal, y activa la campanita, para que te diga una notificación, cada vez que subo un nuevo video, todos los lunes y viernes, sígueme en Facebook, Instagram y TikTok, como Omar Educación Financiera, déjame un comentario abajo, que opinas, crees que realmente se puede vivir de las inversiones, y acuérdate, tengo el blog, omarioducacionfinanciera.com, de don al blog, donde hay más de 100 artículos, sobre finanzas personales, e inversiones, está el libro, este video lo patrocinó mi libro, que está disponible también en Amazon, en digital, en físico, y como audiolibro, lo puedes encontrar en omarioducacionfinanciera.com, diagonal libro, tenemos también el grupo de Facebook, omarioducacionfinanciera.com, diagonal Facebook, donde hay más de 25 mil, y 16 mil personas, para que entre todos, podamos compartir nuestros puntos de vista, sobre temas de dinero, educación financiera, está el podcast, con Manolo del Lago de los Business, omarioducacionfinanciera.com, diagonal podcast, para que vayan y lo sigan, hablamos mucho, sobre estos temas a detalle, que escuches la perspectiva, de alguien más como Manolo, entre los dos vamos complementando, a veces estamos de acuerdo, a veces no, está muy padre, vele, déjanos tu opinión, está en YouTube, en Spotify, en ese link, que te pasé, puedes encontrar toda la información, y por último, si quieres merch, mercancía, productos, con números, nombres de finanzas, frases de inversiones, etcétera, hay tazas, playeras, sudaderas, máscaras, para que ahí, si quieres comprar, en omarioducacionfinanciera.com, diagonal merch, lo puedes hacer, recuerda de la frase del canal, el mejor momento para invertir, era hace 20 años, el segundo momento para invertir, es hoy, mira, si yo no hubiera empezado, cuando pagué mis deudas a invertir, tengo agregado este portafolio, este portafolio, no es algo que se armó en un mes, no se armó en un día, es un trabajo constante, de muchos meses, llevan casi, como dos años que iba invirtiendo, entonces poco a poco, esa bola de nieve va rodando, está haciendo más, por tu éxito financiero, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!